Saludos amigos, indudablemente que la renuncia del doctor Leonel Fernández como presidente y líder del partido de la liberación dominicana y con él la mayoría de sus seguidores, miembros del comité político, el comité central, dirigentes, congresistas, ha sido el acontecimiento político más impactante de las últimas décadas en la República Dominicana y esto así por el peso específico, el peso político del tres veces presidente de la República y además pues que en las pasadas elecciones obtiene alrededor de 900 mil votos con lo que él pues ha dicho que eso han sido unas primarias fraudulentas pero más allá de todo eso viendo la realidad, la diferencia con su contendor del partido de la liberación dominicana y hoy candidato Gonzalo Castillo este apenas 20, 25 mil votos, lo que implica que aún enfrentando a la alta dirigencia de su partido, a todo lo que implique el gobierno, funcionarios en campaña, demostró que es un líder que tiene bastante arraigo y eso definitivamente crea una reconfiguración del cuadro político del país como analizamos anteriormente. Se da por un hecho de que los acuerdos que se producirán a nivel congresuales y municipales entre las fuerzas opositoras dentro de la cual está el partido, el nuevo partido del doctor Fernández, la fuerza del pueblo que es producto pues del acuerdo con él, lo que fue el partido de los trabajadores dominicanos, obviamente estos acuerdos que ya se han aireado públicamente, que se producirán en los niveles congresuales y municipales, concluirán en las elecciones presidenciales del año que viene, porque lo que se ve a simple vista ahora y lo que se puede vaticinar es que en el país se producirá una segunda vuelta y que tendrá que escogerse el presidente de la república ya el último domingo de junio porque es casi seguro que en mayo por, insisto, esa reconfiguración es totalmente improbable que pueda haber un ganador en el primer balotaje en el tercer domingo de mayo del año que viene. Además de eso vamos a ver cómo pues sustituye, cómo llena el PLD, todas estas vacantes ya comenzaron a trabajar este lunes en esa dirección, pero lo cierto es que la oposición se ha incrementado para el partido de gobierno y ya leonelistas, perremeístas, si entra el partido reformista en el ajedré y otras organizaciones minoritarias o partidos emergentes que se confluirán como bloque opositor, no cabe dudas de que el partido de gobierno tendría que hilar muy fino y tendría que pues hacer un empeño máximo por tratar no solamente de mantener el control del poder ejecutivo sino también de la mayoría en el congreso y en los ayuntamientos como ahora controla. Evidentemente es un nuevo cuadro político más allá de la repercusión o del criterio que usted tenga del discurso pronunciado la noche de este domingo por el doctor Leónel Fernández, usted lo valora de acuerdo a la empatía, a la antipatía, a la simpatía que tenga o no con el exmandatario, pero lo cierto es que en el plano práctico y objetivo el cuadro político cambió y se puede decir que hasta ahora para los comicios del año que viene, contrario a lo que sucedía en procesos electorales anteriores, nadie tiene el triunfo en los bolsillos y será el producto de las negociaciones y las alianzas que determinarán quienes ganarán las venideras elecciones. Hasta el próximo comentario. Gracias. Gracias. Gracias.